Ahora nos vamos en vivo y directo al Teatro Teresa Carreño. Y quiero recordar que desde el día de ayer se inauguró la primera Expo Venezuela Digital 2017. Javier Nechirino está en el Sede Venezolana de Televisión con otra interesante entrevista. Javier Nechirino, te escuchamos. Sí, buenas tardes Barry. Nosotros continuamos acá en el Teatro Teresa Carreño en esta Venezuela Digital 2017. Un evento realmente inédito acá en Venezuela para recorrer y analizar precisamente todo eso, lo que es el mundo 3.0 se habla, inclusive en este momento. Vamos a conversar con el periodista chileno Pedro Santander. Nos visita, ha sido ponente en uno de los temas muy importantes, sobre todo para la historia política, no solamente de Venezuela, sino también de la humanidad, de todos nuestros pueblos latinoamericanos. Quisiera, Pedro, que comenzáramos a hablar sobre lo que ha sido el uso de esas plataformas digitales, de toda esa comunicación digital que se ha, digamos, utilizado para emprender las luchas, para hacer, inclusive, política. ¿Ha cambiado lo que ha sido el auge de la comunicación digital, la manera de hacer política? Y sí, claro, las redes sociales han cambiado sustancialmente lo que es la batalla comunicacional. La política se hace en las redes, no solamente a través de las redes, pero en gran parte se hace. La lucha comunicacional se da ahí y hoy en día es muy raro, por ejemplo, en realidad es inexistente que una campaña política prescinda de las redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales, como lo hemos conocido, la radio, la televisión, los diarios, muchas veces no pueden dar cuenta ni tienen el dinamismo que sí tienen las redes sociales para generar matrices, para responder, para activar campañas que las redes sociales sí tienen. Así que sí, claramente, a lo que tú me preguntas, las redes sociales hoy juegan un rol fundamental en todo tipo de iniciativa política que quiera impactar. Ahora bien, Pedro, hay un debate sobre si estas nuevas tecnologías, de alguna manera, han tenido alguna incidencia en descomunicar o ha sido un camino para comunicarnos nuevas herramientas para comunicar y para mejorar esa comunicación entre los seres humanos y de lo que estamos haciendo. Bueno, mira, pasan ambas cosas. Como suele ocurrir muchas veces con lo tecnológico, lo tecnológico se puede usar para fines distintos. Y efectivamente las redes sociales se han ocupado para generar noticias falsas, manipulación, se conoce el fenómeno de las fake news, ¿no es cierto?, que se ha denunciado mucho que son noticias falsas. Pero también las redes sociales han generado otro fenómeno, ¿no es cierto?, que es el masificar cierta información que antes no se podía masificar, darle instantaneidad a la respuesta, darle interactividad a la respuesta política. Entonces sí, tiene ambas lados, ¿no?, un lado oscuro y un lado mucho menos oscuro las redes sociales en el uso político. Claro que sí. Ahora bien, cuando nosotros analizamos nuestra historia, ¿no?, yo quisiera que nos comentaras rápidamente ¿qué hubiese pasado en aquel Chile de la época de Allende si hubiesen contado con estas herramientas con las cuales hoy contamos en todo el mundo? Claro. ¿Cómo ha sido, cómo es la comunicación digital? Entiendo tu pregunta. Pero mira, yo soy un convencido de que los fenómenos políticos, sociales, sobre todo los fenómenos de transformación social, no se juegan en las redes, no se juegan en la comunicación, se juegan en el barrio, en la calle, en la actividad política concreta. Ahí, en la correlación de fuerza, en lo militar, en lo económico, ahí se juega fundamentalmente. Si el año fatídico ese del 73, cuando nos dieron el golpe de Estado, cuando el imperialismo logró derrotar al gobierno de Salvador de Allende, hubiéramos tenido las redes sociales, yo pienso que nos hubieran dado el golpe de Estado de todas maneras. Es decir, las redes sociales no te garantizan el éxito político. Las redes sociales te garantizan capacidad de convocatoria, capacidad de articulación, pero yo no creo que las redes sociales te garanticen capacidad de transformación social. La transformación social tiene una base distinta, tiene una base material, económica, política, militar, que no es la de las redes sociales. Entonces, ¿qué hubiera pasado el 73 si hubiéramos tenido redes sociales? Yo pienso que hubieran dado el golpe igual y con la misma crueldad que lo dieron. Tú hablas de que no van a desplazar lo que la lucha se hace precisamente en las calles, pero yo siento, y creo que este mundo en el cual hoy vivimos, este mundo digital así lo confirma, que es una herramienta fundamental y que fortalece precisamente la lucha que inicia en la calle. Porque desde siempre ha sido así, nuestro pueblo se ha manifestado, siempre lo hemos visto, lo conversábamos fuera de cámara, que siempre ha buscado la manera de darse a conocer, la manera de poder comunicar lo que está sintiendo, lo que quiere hacer. Entonces, es llegar a ese punto donde la gente pueda entender cuál es el uso que se le debe dar y con qué fin y con qué alcance. Total, yo estoy de acuerdo. Sí, una cosa no quita la otra. Yo lo que yo digo es que las transformaciones sociales no se hacen en las redes. Pero, evidentemente, la lucha política tiene una dimensión comunicacional importante y es así que se hacen las redes. Entonces, es fundamental que nosotros conozcamos la tecnología, conozcamos la web, conozcamos las redes sociales, conozcamos toda la capacidad, por ejemplo, predictiva que tienen las redes sociales, la capacidad de manifestar matrices o tumbar matrices. Tenemos que hacerlo. Lo que yo te digo, que eso no tiene que hacernos olvidar que hay otro campo de batalla para las transformaciones sociales que es tanto más importante que es la comuna, el barrio, la calle, mi vecino, el contacto cara a cara. Si tú abandonas ese campo de batalla y te quedas en el campo de batalla de las redes sociales, vas a estar en el campo de batalla del enemigo. ¿Entiendes? Eso quiero decir. Chávez decía, el socialismo se construye en la comuna. El socialismo no se construye en las redes sociales. Las redes sociales que sí nos permiten, nos permiten estar en contacto, nos permiten articularnos, nos permiten convocar, como tú decías, ¿no es cierto? Eso sí, pero la transformación no se da ahí solamente. Pedro, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero de verdad, disfrutar de la ponencia que pudimos apreciar el día de hoy. Muchas gracias a ti. Bueno, gracias también por visitarnos acá en Venezuela. No, encantado. Además de este bello país, muchas gracias a ti. Nosotros vamos a finalizar esta entrevista, vamos a retornar nuevamente con Barry allá en los estudios de la noticia. Adelante, Barry.